Hola a todos, soy la doctora Alexandra Chaux, bienvenidos a mi canal Chaux Physicotherapy donde les voy a ayudar a manejar el dolor físico y emocional. Lo que vamos a hacer aquí, les voy a enseñar ejercicios terapéuticos, ejercicios de estiramiento, técnicas de respiración, también un estilo de vida más saludable para manejar el dolor de una manera natural y además la fisioterapia está comprobada que puede ayudar a evitar los efectos secundarios de personas que ya están tomando medicamento y a controlar el dolor de una manera natural. La razón por la que hice este canal es porque muchos de mis pacientes con dolor crónico terminaban muy deprimidos y luego me puse a hacer una investigación y encontré que el 85% de pacientes que se quejan del dolor crónico terminan con depresión. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un dolor, cuando uno se corta, pues uno, es una respuesta protectora, bueno, uno por ejemplo acerca la mano a la estufa y se va a quemar, uno le retira, ¿cierto? Y luego hay un periodo de curación y luego el dolor desaparece. Pero, ¿qué pasa si el dolor continúa? Si continúa después de que ahí ya se hizo la cicatriz y continúa por más de tres meses se vuelve crónico. ¿Y qué pasa con el dolor crónico? Ya no es, proviene de aquí, de la cortadita que nos hicimos, ya proviene a nivel del cerebro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? El cerebro está mandando una señal errónea al área donde duele al mandar que hay dolor. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como nunca se reprogramó el cerebro, el cerebro perdió la capacidad de liberar dopaminas, endorfinas y serotoninas que son las encargadas de producir la analgesia natural y disminuir o inhibir el dolor. Entonces, imagínense si estos están bloqueados, entonces no se puede controlar el dolor. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, ustedes están en su casa y hay un bombillo en su casa que está parpadeando. Entonces, ustedes llegan, se levantan, ¿qué es lo primero que van a hacer? Levantarse y apretarlo y se arregla el problema. Eso sería a nivel de nuestro cuerpo cuando la cicatriz se cerró y se quitó el dolor. ¿Qué pasa si ese bombillo sigue parpadeando después de que entra lo apretaste? Ya hay un problema muy profundo. Algo está pasando en las conexiones. Lo mismo pasa en el cuerpo. Si después de que has tratado de todo el dolor no se quitó, significa que tenemos que ir a buscar el origen del dolor. Por eso fisioterapia es tan efectiva, porque no solamente nos basamos en el dolor donde, por ejemplo, aquí, sino que vemos a la persona como un todo. ¿Ya? Y en esta parte nos estamos dando cuenta que algo viene de acá. Entonces, fisioterapia, lo que yo uso son unas técnicas que van a reprogramar tu cerebro para que tengas control de tu dolor, que puedas, con la reprogramación, que el dolor disminuya, que puedas moverte más fácil, sin menos restricciones, que cuando te levantes en la mañana no te sientas toda tensionada, con dolor de cuello y así como con esa pesadez. Entonces, la fisioterapia te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, mejor salud y mejor bienestar. Otra de las razones de la fisioterapia es, si manejamos el dolor crónico ahora, vamos a prevenir la depresión. Pero, ¿qué pasa si la depresión ya existe con el dolor crónico? Entonces, cuando hay una técnica que uso muy buena, que es la parte de liberar el diafragma, que es el encargado de, es un músculo emocional y es el músculo más importante de la inspiración. Entonces, las técnicas que yo uso aquí, que les voy a compartir para que ustedes puedan sentirse mejor y recuperarse, van a activar el sistema parasimpático, que es el sistema que produce calma y produce relajación, pero a la vez te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Bueno, quiero que por favor, estos videos son para que ustedes los empiecen a hacer y empiecen a sentir los beneficios de que ustedes tienen control de su vida, de beneficios de que ustedes pueden volver a confiar en moverse sin dolor, de que pueden manejar su carro, voltear la cabeza sin dolor, de que pueden cargar a sus niños sin dolor, porque aquí también les voy a enseñar técnicas apropiadas de cómo cargar a sus niños sin lastimarse, cómo sentarse al frente del computador si estás en un trabajo, de sentarte al frente del computador con buena postura, cómo preservar tu postura en todo momento de tu vida para evitar dolor y para prevenir lesiones más adelante. Bueno, entonces por favor déjame abajo todas las preguntas que quieras, porque este canal es para ayudarlos y estoy aquí para servirte, para ayudarte a poder manejar tu dolor desde casita. Bueno, espero que les haya gustado esta introducción de mi canal y por favor todas las preguntas no se les olvide de ir debajo y por favor suscríbanse a mi canal para tenerlos en mi lista de mis VIP people, de mi gente favorita, para mandarle los nuevos videos, ¿cómo se dice? Reminders? De nuevos videos a sus correos. Bueno, un fuerte abrazo, aquí estoy para ayudarlos, para servirles, estoy a su disposición, que tengan un hermoso y feliz día y se les quiere con todo el corazón porque aquí estoy para ayudarlos. Bueno, chao, chao, que tengan un feliz día. Bye, bye.